Podrán seguir pasando década tras década y el fútbol jamás volverá a presenciar los fusilazos que Roberto Carlos nos regalaba con el balón. Por lejos fue y seguirá siendo el mejor lateral izquierdo de la historia, una posición que nunca quiso abandonar. Y digo nunca ya que en una de las páginas del fútbol del ayer se encuentra un caso bastante curioso. Y es que miren, cuando el Inter de Milan supo de la existencia de aquel enano con las piernas de acero, de una se lo llevaría a Italia para ponerlo a jugar de delantero. Y como escucharon, de delantero. El resultado de ello fueron 7 golazos en sus primeros 5 partidos. Pero más que golazos eran cañonazos, esto hizo que el Inter de Milan buscase convertir a Roberto Carlos en su gallina de los huevos de oro. Le dijeron que se olvidara de la defensa y que solo se enfocara en partir las redes lo más que pudiese. Para sorpresa del club, el eterno defensor les diría que no, algo que rompió para siempre su relación con el equipo. A continuación la historia de cuando el Inter de Milan pretendía dejar a Roberto Carlos de delantero. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Para los veteranos que jugábamos al peso al FIFA hace 15 o 20 años atrás, sabemos bien que el futbolista recontraroto o pasado de bueno en las estadísticas de estos videojuegos era Roberto Carlos, más de uno incluyéndome lo colocábamos de delantero para hacer llorar a nuestro hermano, primos o amigos. Todo en esas aquellas inolvidables tardes jugando en la play. Y lo que para ese entonces era una fantasía, el Inter de Milan ya lo había tratado de convertir en una realidad. Año 1995, un puberto Roberto Carlos con pelo todavía venía de ser la promesa en Brasil. Nadie se podía explicar cómo un defensa o un lateral amasase la cifra de 32 goles con tan solo 21 años de edad. Una cifra anormal para alguien que únicamente se dedicaba a defender, arrebatar y subir los balones. Y es que bueno, por esto Roberto Carlos también era un fenómeno. El mismo cuenta que siempre trató de ser diferente a la hora de patear. Yo quería ser diferente de los demás, no en tamaño, ¿no? Yo quería ser diferente en la manera de golpear. Roberto Carlos, gol, el segundo para el Real Madrid, entró la pelota por el único agujero posible, ha marcado Roberto Carlos. Ya a sus 21 años había conquistado dos ligas brasileñas y tres copas regionales, donde sus recontravisparos al arco hacían ganar los partidos. Esto hizo que el Inter de Milan se interesara por él y lo sacase de la liga brasileña, en donde para aquellos años solían pagarle muy mal a sus estrellas. Fueron 3,5 millones de euros los que el Inter pagó por el brasileño. Esto para Roberto Carlos era su oportunidad dorada de irse a Europa y al fin ganar dinero como un futbolista de verdad. En un inicio así fue, pero tras llegar le confesarían que el único motivo por el cual lo habían fichado eran por sus anormales disparos al arco. Esto era lo que al Inter le faltaba, un futbolista violento y con una fuerza descomunal en sus pies. Roberto Carlos debutaría al lado del mítico Javier Zanetti. Y al entrar al campo sin importar que fuese él el nuevo del equipo, sería él quien cobrase los tiros libres, los penales, y era el que mandaba a los centros buscando meter golazos olímpicos desde el tiro de esquina. Literalmente en el Inter querían exprimirlo a punta de goles, pero Roberto Carlos les confesó que la raíz de su estilo de juego era como lateral. Es decir, él defendía, arrebataba balones y los subía al ataque desbordándose por la línea izquierda y les aclaró muy bien que no era un delantero neto. Sus goles eran como una especie de plus que él brindaba como jugador, mas no era su esencia en sí, él amaba defender. Le gustaba esos choques cuerpo a cuerpo para luego subir corriendo como un rayo con la pelota. Así se había formado desde niño en Brasil y no iba a cambiar su estilo por nada. Para el año 2021 en una entrevista a través del Instagram Live de la FIFA, el brasileño confesó las siguientes palabras. En el Inter me pusieron a jugar de extremo e incluso de delantero. El gran dilema es que en los primeros partidos metí 7 goles, entonces darían por hecho que era un goleador. Me dejaron arriba y sufrí un montón. Yo era el que hacía llegar la pelota, pero ahora me tocaba a mí esperar a que el balón me llegase. Solía enfriarme muy seguido y no jugaba igual. Creo que por esto no duré ni un año allí. Hablé con el presidente para decirle que de delantero no iba a jugar más. Él me preguntó por qué. Bueno, pues simplemente porque no quería. Pero al mismo tiempo no quise faltarle respeto y le dije que era porque venía a la Copa América y que para que me convocara a Brasil yo tenía que seguir jugando de lateral. Además de que era mi posición natural. El presidente me dijo que está bien, que hablaría con el míster, es decir, con el entrenador. Pero lo que no sabía es que el Real Madrid tenía días llamando al Inter para negociar por mí. Al no querer jugar más de delantero aprovecharon estas llamadas y negociaron para llevarme al Real Madrid. En España sí supieron respetar mi posición natural de lateral. Y sí hermano, como pudieron escuchar no hay peor forma de arruinar el rendimiento de un jugador que cambiándolo de posición es como reiniciarle la carrera a un futbolista. Miren, en su breve paso por el Inter de Milan, Roberto Carlos jugó 30 partidos, metió 7 goles y dio 5 asistencias en los primeros 5 encuentros. Pero cuando lo empezaron a colocar de extremo o directamente de delantero, simplemente dejaría de marcar. Ya no era el mismo. Paradójicamente marcaba más goles estando atrás de lateral que estando adelante como delantero. La negativa del brasileño de seguir como goleador fue vista como una ofensa para los directivos del Inter. Por ello el Real Madrid aprovechó esta situación para llevárselo a la Casa Blanca. Donde como sabrán Roberto Carlos haría historia. Tres Champions hoy poseen sus vitrinas. Además de los 70 golazos y 102 asistencias que marcaría como lateral del Madrid. Los directivos de la Casa Blanca supieron cómo mantener contento al brasileño y como pudimos ver, fue la mejor estrategia para explotar su potencial. Algo que el Inter de Milan no supo hacer. Y aparte de esto, es increíble ver cómo funciona la mentalidad de una leyenda. Ya que la lógica nos dice que si estás marcando cierta cantidad de goles estando atrás como lateral, pues entonces de delantero lógicamente deberías marcar más todavía. Pero no, la mente de un futbolista no funciona así. Cuando ya tienes tantos años jugando en una misma posición, la misma pasa a ser parte de tu ADN como jugador. Si te cambian repentinamente de lugar, ya no jugarás ni marcarás igual. Aún si te ponen de delantero. Esta ha sido la historia de cuando el Inter de Milan pretendía convertir en un goleador a Roberto Carlos. Quiero saludar rápidamente a André Lau, a CR1, a Reinaldo Garete, a Osvaldo Molleda, a Víctor Carrillo, a Billy Huanca y a Isdemon567 en el superchat y los supergracias. Créanme que cada colaboración, sin importar lo pequeña que sea, es de gran ayuda para que este servidor siga subiendo este tipo de historias. Todo el que aporte seguirá apareciendo en la sección de saludos en el próximo video. Ya sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Mahabok y no será más que hasta la próxima. Bye. Gracias.